Hola, ¿quieres aprender los principios que han llevado a Ray Dalio a ser uno de los hombres más ricos y exitosos del mundo? Pues te lo explicaré en este video resumen de su libro Principios. Hola, mi nombre es Juan Fernando Noriega, soy empresario, emprendedor, padre de familia, formador, networker y un apasionado de las relaciones humanas. ¿Pero qué vas a encontrar dentro de este video? Mira, vas a aprender los principios para construir un negocio exitoso. Ray Dalio se encuentra entre las personas más ricas del mundo, por lo que debe estar haciendo algo bien, ¿correcto? Pero como verás en estos parpadeos, ejecutar una operación exitosa no es una ciencia espacial. Cualquiera puede liderar una organización exitosa teniendo un conjunto de principios básicos que siempre estén ahí para mantenerlo en el camino correcto. Comprender lo que es más importante en tu empresa es por supuesto un asunto personal que tienes que resolver tú mismo. Pero desde un punto de vista empresarial existen algunos valores que tienen sentido, como ser honesto con tu personal para crear un entorno de confianza y transparencia que evite que los problemas se entisten. Así que profundicemos y aprendamos más de los secretos del éxito de Ray Dalio. Mira, en estos parpadeos aprenderás cómo administrar un negocio es como ser un mecánico, porque la amabilidad no siempre es la mejor política y cómo construir un negocio de arriba hacia abajo. Mirar la naturaleza y la evolución en orden para mantener la vista en el panorama general. A veces la vida puede ser tan abrumadora con tantas preguntas que te vienen en todas las direcciones que sientes como si estuvieras atrapado en una tormenta de nieve incapaz de ver un metro más allá de tu cara. En tales condiciones es imposible saber en qué dirección se supone que debes de girar o qué decisiones debes de tomar. Por eso tener un conjunto concreto de principios rectores en tu vida es crucial. Es como tener una brújula en una tormenta de nieve y equipado con tales principios significa que siempre sabrás exactamente hacia dónde te diriges y qué opciones te mantendrán en el camino sin importar las circunstancias externas. En resumen, tener principios te proporcionará información fundamental, verdades que puedes aplicar en cualquier situación, lo que te permite avanzar hacia tus metas y la vida que quieres vivir. Cuando estás averiguando cuáles son sus principios rectores es importante mantener una perspectiva realista de la vida. No te engañes en pensar que la vida no será desordonada e incómoda en algún momento del tiempo. De hecho, el autor es muy consciente de que la realidad no siempre es bonita. Y esta comprensión lo condujo a uno de sus principios. Guíate siempre por el pensamiento racional, no por las emociones. Tardo o temprano todos recordaremos el hecho de que la vida no es siempre ideal. Es importante tener esto en cuenta. Mira, piensa en la naturaleza. ¿A qué es triste ver a una hermosa gacela ser devorada por una manada de higienas feroces, correcto? Pero esto es sólo un hecho natural de la vida. Es parte del ecosistema equilibrado que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Negar esta realidad y tratar de intervenir habría repercusiones peligrosas en ello. Así que recuerda que a veces las cosas saldrán mal. Y mantenerte en cuenta, el fracaso a menudo proporciona una valiosa oportunidad de aprender, de adaptarse y de evolucionar. Cualquier negocio que haya existido durante mucho tiempo ha tenido que adaptarse al cambio y recuperarse de los tiempos difíciles, que es lo que finalmente tendrás que hacer también. Aceptar los tiempos difíciles, caminar y siempre seguir aprendiendo y mejorando. Es importante elegir el objetivo correcto y seguir aprendiendo y mejorando. No es necesario ser un atleta profesional para ponerte atlético. Hay métodos de formación para trabajar. De hecho, pensar en la vida como un juego puede ayudarte a mantenerte enfocado y obtener resultados y alcanzar tus metas. Esta perspectiva también puede hacer que sea más fácil superar las malas situaciones. O incluso los atletas mejores tienen un periodo de sequía. Así que es prudente recordar que la vida no será una larga racha ganadora. Cuando las cosas no van a la perfección es mejorar, mantener la calma hasta que las cosas giren de vuelta. Pero no puedes empezar a jugar sin tener un objetivo final en mente. Y el secreto para un buen establecimiento de metas es priorizar y reducir las cosas. Casi todo es posible en la vida, pero no puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Un error común es alcanzar demasiados objetivos todos a la vez. Pero a la vez que cada vez que eliges un objetivo, obviamente estás descartando automáticamente una serie de otros objetivos en el proceso. Entonces lo inteligente es elegir sabiamente, mirando hacia adentro, identificando lo que más deseas. Ahora, si hay algo que te apasiona, pero no te sientes suficientemente hábil para dominarlo, eso no significa que lo dejes a un lado. Recuerda, nunca es demasiado tarde para continuar tu educación. Aprende nuevas habilidades y mejora las que ya tienes. Una vez que tu objetivo está en su lugar, el siguiente paso es metódicamente examinar la situación e identificar cualquier desafío u obstáculos que estén en tu camino. Aquí es donde ser realista es clave. No ignores los problemas porque son demasiado personales y no subestimes un problema potencial siendo demasiado optimista. Si tienes un rasgo de personalidad que prefieres no admitir como una tendencia a distraerte con facilidad, no la evites. Reconocer tus debilidades no es lo mismo que dejar que te controlen. Admitir que es el primer paso para mejorarte a ti mismo y aprender a controlar tus defectos. En el próximo video veremos la verdad radical y la transparencia son claves para una experiencia significativa y duradera en relaciones del trabajo. Gracias. 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 Gracias.